Hola, ¿qué tal chiquillos y chiquillas? Pues, ¿cómo están? Pues, ya estoy en mi casa, estoy en mis días de descanso, puesto que he trabajado cuatro semanas seguidas. Entonces, ya es mi home time, o sea, mi tiempo en mi casa. Y pues, como les he comentado en muchas ocasiones, el ser trailero es una de las situaciones que siempre, por lo menos yo, batallo ahora que ya no cocino en el rey. Pues, es el tipo de comida, puesto que no salimos de un Denny's, de un Subway, hamburguesas, pizzas, etcétera, etcétera. Es muy difícil encontrar el tipo de comida que a nosotros realmente nos gusta, o lo que realmente comes en tu hogar cuando te encuentras en él. Bueno, chicos, lo primero que hice fue irme al mercado. ¿A qué? A comprar para hacer birria, ¿se acuerdan que les había comentado? Bueno, muchachos, pues, estoy haciendo birria. Son aproximadamente, van a ser las ocho de la noche. Tiene tres horas la birria en la estufa. No les grabé nada del proceso porque ya se los he grabado en otros videos. Así que, bueno, les voy a mostrar un poquito también. Cuando yo llego el primer día, siempre que llego a la casa, pues, llego lavando, llego limpiando. Es algo que no es como si ustedes digan, no, llego a la casa y descanso. No, chicos, créanme que a veces llego, salgo más cansada de mi casa de lo que llegué. Porque hay muchas cosas que hacer y a veces, pues, no es como si uno llega y está acostado en su cama. No, hay que ir a hacer pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes, caballeros, que están siempre en la carretera, pues, cuando llegan, pues, la familia quiere salir, ¿verdad? Y pues, viceversa, es la misma burra nada más que revolcada. Les voy a enseñar un poquitín. Dejen agarro el trapo porque si no me voy a quemar. Miren nada más. No es por antojarnos, chicos, pero sinceramente está riquísimo. Un consomecito, ¿no quieren? Miren. Se está haciendo la birria. Vamos a poner esto por aquí. ¿Ok? Dejen, les voy a voltear la cama. Miren. Ya, ya se está poniendo blandita. Tiene tres horas, miren. ¿Eh? Miren nada más. ¿Van a querer o qué? Para cruda, no, buenas fideces entre semana, pero... No, con esto para toda la semana de aquí es que me voy para atarme de birria. Riquísimo, chicos. Miren. Un consomecito, chicos. Miren. ¿Qué tal? Ay, cilantro, cebollita para los que les gusta. Y también estamos... Vamos a taparla. También los frijolitos de la olla, chicos. Miren. Unos frijoles de la olla, así. Se me antojan, chicos. Cuando estoy ahí, ya los quisiera yo. Con un pedazo de queso y unas tortillas de harina. Pero bueno, pero en fin, ¿no? Está el show, chicos. Yo creo que voy a dejar la traileada. Voy a poner mi puesto de tacos. Porque no es que yo lo diga. La verdad está mal, pero sinceramente me queda muy rica la birria. Es uno de los... Ahí, déjenlo, los pongo por aquí. Es uno de los proyectos que me gustaría tener a futuro. Una taquería. Me gusta mucho la cocina. Y pues soy amante de los tacos. Y algún día, no sé cuándo, pero algún día voy a poner una taquería. Así que, pues, mientras vamos a seguir de trailera. Este, un saludote para todas. Ay, la mañana me topea un coleguía en un área de descanso que les platico. Pues, cuando me levanté, se acercó hacia mí. Y me dijo que tenía una hora esperando que me despertara, que le había mandado un mensaje a un colega de él y que le dijo que lo ha despierto. Le dijo, no, dice, te va, se va a enojar. Lo dijo de otra manera, pero yo no se lo voy a decir de esa manera. Y fue un poco chistoso. Y, pues, ahí estuvimos platicando, la verdad. En este último viaje, tuve la oportunidad de saludar a muchas personitas. Y, pues, muchísimas gracias. Estuve en la comodidad de mi hogar. Y, pues, también es justo y necesario, ¿verdad? Así que, ahorita les voy a pasar, ahorita vamos a cenar tacos de birria. No, dice, voy a ir a comprar las cosas para hacer la mañana por la mañana. Y no, hombre, chicos, ya merito. Ya merito. Les voy a enseñar algo que estoy empezando a coleccionar. No he bajado los que compré del rey, pero, pero miren. Estoy empezando a coleccionar. Los caballitos de los estados. Yo los tenía, pero una vez se metieron a robar a mi casa y se los llevaron todos. Así que, aquí tengo el de San Luis, Missouri. Tenemos Florida. Tengo Luciana. Ohio. New York. Georgia. Kentucky. Kentucky. En. Oklahoma. Tengo tres más en el rey. Todos estos caballitos han sido de los estados que he ido. Yo no, yo los, no los compro como si en una tienda en tal estado hay de diferente estado. No, yo los compro del estado que voy visitando. Entonces, los empecé, los volví a coleccionar. Así que, así está el mitote. ¿Qué? ¿No quieren un caballito? Hoy me, hoy compré un Don Julio. Díganle al patrón que estoy up the duty. Que tengo permiso de darme una guarapeta. No, no es cierto. Tengo mucho que hacer, tengo mucho que hacer. Este, así que hay que descansar. Hay que comer rico. Y ahorita que esté preparando unos tacos, pues voy a decir que se les antoje. Tipi, tipi, tipi. A ver pues chicos, ahorita que esté todo listo les voy a mostrar cómo quedó la birria. Y pues, un saludo para todos. Cuídense, ahorita los miro. Bueno chicos, voy a partir el cilantro. Y me gusta con repollo. La birria. Hay gente que no, a mí no me gusta la cebolla. Porque luego uno quiere un besito y luego, uchi, no. Entonces, voy a partir. Me gusta muy finito también. Es otra cosa que a mí me fascina, chicos. Se los he comentado en otros videos. A mí me encanta la cocina. Me gusta mucho cocinar. Me gusta los postres. Es algo que de verdad me fascina. Así que ahorita voy a partir el repollo. La verdad, en la mañana que me levanté, estaba... Apuesto que ayer, pues, me pasó una situación. Pues, ¿se acuerdan que les platicé que estaba en Houston? Que estaba esperando que fuera mi cita y todo esto. Pues, que voy llegando, chicos. Ahí al recibir y que me dicen que... Pues, que sí estaba en el sistema. Pero que no estaba en la lista de las personas que descargarían por esa noche. ¡No, hombre! Pues, se me subió los anchos a la cabeza. Y dije, ¡ah, no! Yo tengo dos días, día y medio aquí. Y no, pues... Me dijeron después que no me iban a descargar. Y que no sé qué, no sé cuánto. Y le dije, ¿sabes qué? Necesito hablar con el manager. Porque en los papeles que yo llevaba, chicos, ahí decía la cita. Ahí decía la cita. Y la hora y todo. Entonces, pedí hablar con el manager. Y le dije, ¿sabes qué, dije? Yo tengo una cita y creo que me la debes de respetar. Le dije, ¿por qué no? No más es de que yo te enseñe, sino los documentos de la carga. Ahí dice la cita. Bueno, el caso fue, no sé decir cuento muy largo. Pues, me dijeron round con el manager. Y al final, pues, no le quedó de otra más que descargarme, muchachos. Y, pues, ya salí noche de ahí. Pero, el caso es que ya estoy aquí en la casa. Y, pues, vamos a disfrutar nuestros días de descanso. Hay que bañar a Paco. ¿Eh? Paco, ¿qué estás haciendo? No, si lo quieren. Llegó pidiéndome un caballito de don Julio. ¿Sí o no, Paco? Es que voy por Paco, perdí. Vente, Paco, porque tú no te has dañado. ¿Eh? Vente aquí. Estás todo cochino. Vente, Paquita. Ven. Ayúdame a partir el repollo. Dale. ¿Cómo ven a Paco? ¿Eh? El baquetón este hay que bañarlo. Vente, Paco. Vente por aquí. ¿No te ves? Ahí está. Vente. Eso, sí, hace un plato. Ven. Vente. Y así está el mitote. Y así está el mitote. Yo, como toda mujer, también me gusta ponerme bella. Y no nomás la traí la hada. Porque la verdad, sí. Llegué muerta. Sinceramente, hoy por la mañana dije ya. Estoy out. El que te guste tu trabajo también no quiere decir que no te canses. Y sí, llega un punto donde el cuerpo te dice ya estuvo. Y luego, dejen de eso. Llegué un punto donde yo, cuando ya estoy cansada, este, me empiezo a estresar mucho. O todo me molesta y ya estoy un poquito irritable. Entonces, ayer me desquité con el manager. Pero, por eso, chicos, hay que trabajar para vivir. No vivan para trabajar, porque eso no es negocio. Hay llamados saluditos a mi colega y amigo y este, compañero de trabajo de YoS Express, José Suárez. Que por él estoy trabajando aquí. Así que un saludote para él. También saludos por el patrón. Es donde ande. Así que, hazte el show. Ya estuvo, miren, el repollito. Bien finito, chicos. Vamos a ponerlo por aquí. Se les van a entobar los tacos, de verdad. Van a quedar muy, muy ricos. Uno tiene que saber hacerle todo en esta vida, muchachos. De todo, porque... Pues imagínense. Aunque se va a guisar un huevito. Sale, vamos a partir el cilantro. Déjenlo en fuego. Y así está el show. Hay veces cuando estoy aquí en mi casa, les soy sincera. Llego a un punto que me gustaría... No sé qué pasa, pero cuando llego a la casa, quisiera quedarme aquí. Pero simplemente cuando... No puedo durar muchos días. El primer día, segundo, tercer día, estoy a todo dar. Y, ay, mi casa, me encanta. No quiero salir de viaje. Pero no sé qué pasa. Como el cuarto, quinto día, que a muchos de ustedes les va a pasar. Ya me quiero ir. Ya me anda por manejar. Es la costumbre, chicos. Los años que tienes en la carretera y te acostumbras. Créanme. ¿Te acostumbras a andar allá afuera? Hay gente, chicos, que maneja toda su vida y cuando llegan a una cierta edad, dejan de hacerlo. Y créanme, se enferman, chicos. Se enferman. Ya, obviamente estoy hablando de personas ya de una edad avanzada. Porque a mí me ha tocado ver personas todavía, pues ya, unos 60, 60 y tantos, 70 años, y todavía andan manejando. Y muchas personas, yo les he preguntado, y es lo que ellos me dicen. No, dicen, si me bajo, me enfermo. O sea, es que ya me había bajado, ya me había retirado, y me enfermé. Y simplemente decidí volver a mí. Aquí me he de morir arriba de estos fierros. Y así hay muchas personas, chicos. Muchas, muchas personas. Ahí, ¿viste? A mí me ha tocado ver hasta parejas de personas mayores que andan manejando. Y es tan bonito ver ese tipo de personas porque tienen una historia, tienen una... Imagínense todo lo que han vivido, todos los viajes, todas las aventuras, todas las experiencias. Y ese tipo de personas te pueden pasar muchísimos tips. Recuerden que el que escucha llega lejos. En este trabajo, nunca terminas de aprender. Todos los días vas a aprender algo nuevo. Y hay que aprender a escuchar. Hay que aprender. El cilantro, miren. Y ahorita ya vamos a revisar. Ya hace rato y revisé la carne de la birria y ya estaba blandita. Así que... Ahorita vamos a revisar. Y enlazar los trastes. ¿Verdad, Paco? ¿No te piensas bañar, Paco? ¿No? No. Entonces no me quiero que me pidas birria. Porque tú ya tiro. Ni en el troque, ni en la casa, nada. Y tú quieres que te bañe. No. Ahí nomás lo que me faltaba. ¿Ustedes qué? Recuerden que Paco es parte del show, chicos. Parte del show. Miren la salsa que hice. ¡Ah! Se tiró. Miren. Está... Para sacar piedra, chicos. Está muy, muy brava. A mí me gustaría cuando voy a restaurantes mexicanos. Y siempre les digo. Oigan, ¿no tienes una salsa picosa? Y me dicen, sí. Y me traen una, chicos, que ni alcaso. Entonces, es una de las cosas también que batallo mucho. A todos mexicanos nos gusta lo picoso. Entonces, ¡ay, Dios! Por eso siempre yo llevo chiles del árbol. Este, doraditos en aceite. Porque, crean o no, pues sí le da otro toque. A cualquier comida que ustedes quieran. Déjenme ver con los frijoles. Creo que ya están. ¿Quieren un plástico de frijoles o no? ¿Cómo ven? Ya están, ya están. Un taquito. ¿Cuántos quieren? ¿Con todo? ¿Para aquí o para llevar? Pásale, marchencita. Pásale. Así está el mitote. Desde la comodidad de mi hogar. Vamos a echarle poquita agüita. Para que no quede tan seco. Como ven. Yo creo que cualquiera de ustedes, chicos. Yo cambiaría un plato de frijoles de esos en la carretera o lo que sea por cualquier steak, ¿eh? Se los juro. Y hay gente que no le gustan los frijoles. Se les da una ruida en el inglés. Si es la cosa más deliciosa que hay, los frijoles. Con un pedazo de queso. Hay gente que le gusta picar cebollita. A jalapeño. Y este. Un pedazo de queso y tortillas. ¿Y qué andas haciendo, chiquillo? Ay, ay, ay. Pero bueno, pero en fin, muchachos. Vale, pues. Ahorita continuamos. Creo que ya me largué con el video. Pero bueno. Me gusta platicar con ustedes. Y también me gusta compartir con ustedes cuando estoy en mi casa. Así que mañana será un día largo. No se lo vayan a perder. Ahorita continuamos con este video. Chicos, mira. Aquí estamos dorando las tortillitas. Que queden bien doraditas. Una cosita, muchachos. Bueno. La birria yo sé que muchos la conocen que sea de chivo. Pero en Tijuana la hacen de res. Y esta que yo estoy haciendo es de res. No es de chivo. Miren nada más. Qué chulada, chicos. Algo muy riquete bien. Sí quedó muy rico. Así que vamos a dorar muy, muy bien las tortillitas. Para que no se deshaga al momento de armar el taco. Vamos a preparar los tacos de birria. Ya está todo listo. Ya quedó rica. Así que no me voy a dormir sin probarla. Obviamente. No me importa que me hagan la panza. Voy a comer tacos. Así que vamos a poner un poquito de grasita de la misma que tenemos en la olla de la... Pues la que soltó la carne. ¿Ok? Bueno. Vamos a ponerlo por aquí. Uy, me compré mi... Para hacer las tortillas que queden bien doraditas, chicos. Así que vamos a ponerle un poquitín de aceite. Que queden en las cositas. Miren nada más. ¿Qué tal? ¿Cuántos van a querer? ¿Para qué o para llevar? ¿Eh? Los frijoles ya están hirviendo. Rico. Ya estuvieron. Nada de comprarlos enlatados. No, 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 chicos. Los hice. Los puse a cocer desde muy temprano. Y no muy temprano. Pues como a las 3 de la tarde empecé a hacer todo. Así que miren nada más, ¿eh? ¿Qué andan haciendo? Recuerden, la viernes es una de mis comidas favoritas. Aparte de los tacos de asado, de adobado o de suadero. Pero, mañana, muchachitos, mañana. ¿Ven esto? Bueno, mañana les voy a hacer un video. Vamos a poner hielo, tequila, square, sal, limón. Y lo voy a agarrar de las de acá. Así de... Como si estuvieran tlaquepaque Jalisco. No, papel. ¡Ay, papá, tla, tus hijos huelan! ¡Ay, no, muchachos! ¡Ya me vi! ¡Ya me vi! Hay que disfrutar los días de descanso. Nos despringa mucho en el trabajo, chicos. Recuérdenlo. Que queden viendo las alitas, ¿eh? Ahí se las encargo. También pueden hacer que sabirria, chicos. No, hombre. Riquísimo. Algo bien. Algo bien. Los frijolitos quedaron muy ricos. Así que también les echaremos. Vamos a apagarlos porque ya estuvieron. Tampoco queremos que se nos muela. Y la birria, pues, está riquísima. Un consomé. ¡Uh! En Tijuana es una de las... De lo que rica en Tijuana, aparte de todos los tacos. Pues es la birria. Es riquísima en muchos lugares donde la venden. Pero no en todos la hacen buena. Así que, ahorita les vamos a grabar la preparación. Ya tengo mi puesto de tacos aquí. Pásale, Marciocita. Pásale. Venga a probarlos. Miren nada más. Miren la carne. Se deshace, muchachitos. Miren. ¡Ay! ¡Papel! ¿Qué tal? Bueno. Vamos a agarrar. Acuítame. Porque si no me voy a quemar. Vamos a agarrar de las de acá. Una de las tostaditas que tenemos por aquí. Miren. ¡Uy, uy, uy! Miren nada más. Me agarran aquí. Miren. No soy taquera, pero miren. No importa que no lo sepas a armar, con que esté bien rico. Miren. Agarran los ricoles así estiladitos. Y miren. ¡Ay! ¡Papel! Agarran repollito. Cilantrito. Y lo ponen aquí. Y ámanos por el otro. Vamos a sacar la carne de aquí. Tiene que quedar así, chicos. Que la toques y se deshaga. No que parezca chicle. A mí en lo personal me gusta pura carnita, pura maciza. No me gusta mucho la... Nada que tenga muchos cebos o no. Miren nada más, ¿eh? ¡Ay, papel! ¿Cuántos van a caer, dijeron? ¡Apunten, por favor! ¡Paco! ¡Toma la orden, Paco! ¡Se me está remontonando, Paco! ¡Chinte! ¡Va, Paco! ¡Te pasas! ¡Ayuda, mijo! Aquí tenemos la fila de la clientela. Vamos a sacarle aquí la cebolla. Porque no me gusta. Nada más le pongo cebolla a los frijoles para que agarren sazón. Miren. Y bueno. Algo así irán quedando los tacos. ¿Eh? ¿Qué tal? Así, miren. Que quede bien crunchy lo que es la tostada. La tortilla, pues. Y este ladito los frijoles. Miren. ¿Ah? ¿Qué tal? Nomás tres para empezar. Nomás. Ahí sí. Me queda hambre. Pues tengo una olla que me cuesta, ¿no? Miren nomás. ¡Uy, papá! Miren nomás. ¿Eh? Van a querer, miren. Y luego agarran la salsita de las de acá. Así, miren. Poquita. Porque está picosa para bravar. Y luego, miren. Vamos a agarrar un limoncito aquí así. Y listo. Vamos a comer. Así que. Aprovechito. Bye, bye. ¡Ay, no! Perdón, perdón. No me podía despedir. Disculpen. Porque para un buen taco, una buena cerveza. Así que, ahora sí. Los veo en un próximo video de Irlanda manía. Bye, bye. No me podía despedir. Gracias.